Por ahí anda, lo de junio no sé... Bueno, yo recuerdo que ya en mayo se podía salir Pero sí, lo del 15 de marzo sí... Vamos, sí, seguro Seguro porque sé que fue ese fin de semana Marcarme su tocil nada más que comenzar el partido Pero bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién quería echar a Ozil? ¿Quién quería echar a Ozil? Venga, los que queríais echar a Ozil Salid ahora en echar, ¿eh? Salid ahora en echar No, pero ahora en serio El partido que hemos visto antes contra el Leipzig Ozil Ha estado bien, de hecho no sé si ha dado la asistencia De gol Y oye, este partido empieza marcando No sé cuál va a ser el rendimiento de Ozil A lo largo de la temporada Pero esto no es la vida real ¿Vale? Aquí no tenemos un Ozil irregular No, aquí Ozil Pues va a ser un jugador que Que yo creo que nos va a aportar cosas Yo creo que con los velocistas que tenemos arriba Ozil va a estar muy bien Para ser el lanzador Del equipo Y hay que confiar, hay que confiar en eso Es decir, vamos a darle confianza Le estamos dando confianza en ese inicio de temporada No lo he puesto transferible No tengo pensamiento de ponerlo transferible Y según vaya avanzando la temporada Pues iremos viendo Según vaya avanzando la temporada Y según vaya viniendo Bien o no Estaba jugando la IPP La pone para Dani Ceballos Salva a Urqui, ¿eh? A ver, el reto de Hugo Ganar la liga con el Sassolo Con el fichaje de Pasalic Y nacionalizando el equipo Pero nacionalizando el equipo ¿Cómo? Con brasileños, ¿no? Porque el Sassolo es la Brasil del 70 El Sassolo es la Brasil del 70 A ver, fichando jugadores italianos O brasileños La pregunta es seria A ver, no es para tanto Oscila y la vida real Lo van a vender Y se han desecho de él Y se han desvinculado del arsenal Ya, ya Si sé que Oscila y la vida real Está como está Pero esto no es la vida real No tenemos que perder la perspectiva De que esto no es la vida real Y como esto no es la vida real Pues aquí Oscil Gol de Haaland Aquí Oscil De un momento ha empezado bien Fichando italianos Un híbrido de italianos y brasileños, ¿eh? Hugo, estamos aquí cambiándote Estamos aquí cambiándote el reto Porque es que Es que me ha puesto de equipo el Sassolo, tío Me ha puesto de equipo el Sassolo Y yo creo que en el Sassolo Habría que fichar brasileños Brasileños e italianos, ¿no? Un poco como el Shakhtar Con ucranianos y brasileños Pero En este caso con italianos El Sassolo es Es el Brasil del 70, tío El Sassolo es una locura Qué grande el Sassolo, tío Bueno, pues, eh Hugo ¿Qué ofreces Por ese reto? Y no me vayas a tirar una bomba de huma, Hugo No, no No me tiren la bomba de humo A ver, yo he hecho este He hecho este reto Porque Yerite Ha demostrado Que Que cumple su palabra Ha demostrado que cumple su palabra Está suscrito al canal Ha regalado varias suscripciones Me ha tirado beats De vez en cuando Muy de vez en cuando Pero ¿Qué ofreces, Hugo? Porque ese reto es muy interesante Pero más interesante es que Mark Royce Nada, más interesante es Pues ahora mismo Tenemos tres series activas Tenemos además este reto del Arsenal Así que Hombre, ahora mismo está la cosa Ahora mismo Digamos que el calendario está cargado El calendario está cargado Y si queremos meter más Más cosas en el calendario Pues Pues hombre Tiene que haber Tiene que haber Un incentivo Tiene que haber incentivos Para eso Habíamos comenzado bien ganando Nos hemos caído un poco Pueden hacer los cambios Y Bueno, pues Pues a ver Ganar la liga En tres temporadas Cuatro suscripciones Uff ¿Cómo que esa solo es el Brasil de 70? Luis No sé si estás suscrito A mi canal de YouTube Creo que es el episodio Uy, el lámpar Ha caído el lámpar Ahora delante Delante mía El episodio Vocesta Público Del No, ¿qué episodio es? Vale Si te vas a mi canal de YouTube Luis No sé si estás suscrito Y te vas al modo carrera del Inter Puedes ver el episodio 11 Y entenderás esto De que esa solo Es la Brasil del 70 Vale, pero tienes que ver ese vídeo Si no Vas a ir un poco perdido Es un vídeo cortito Son 10 minutos creo A ver Mi reto Lo de Hugo Hugo, ganar la liga en tres temporadas Cuatro suscripciones Ganar la liga en tres temporadas Lo veo difícil Y después del tema Cuatro suscripciones Bueno Y en el interés Ha ido más fuerte Ha ido más fuerte Y tendríamos que comprobar La veracidad de esas suscripciones Tendríamos que empezar Porque te suscribieses tú Para yo fiarme De que De que puedes O de que cumplirías Tu palabra Creo que hemos tenido Ahora mismo ocasión De marcar Y hemos tirado al palo Lo he visto aquí en pantalla En el ordenador Bueno, se va a acabar el partido Perdemos contra la revolución El Dortmund Creo que tampoco hay que preocuparse Demasiado Estamos en pretemporada No estábamos con la oficina titular Y al final Oye Tres tiros cada equipo Y una oportunidad cada equipo No es que el Dortmund Nos haya arrasado Ni mucho menos A ver Un reto muy loco para ti En breve Dark Cuéntame 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 He leído que era muy largo A ver que vas a proponer A ver que A ver que se te ocurre A ver que se te ocurre Esto es La Community Shield ¿La han cambiado el logo A la Community Shield? No sabía ¿La han cambiado el logo A la Community Shield? Pues Ahí tenemos La Community Shield Tu rendimiento Bueno, el rendimiento Pues hemos hecho lo que hemos podido Hemos llegado a la final Creo que no está nada mal El Colonia El Colonia Que no se ha podido llevar ¿A quién ha sido? A Pablo Marí Se quiere llevar ahora A Calum Chambers ¿Quieren pescar en mi equipo? Sí o sí Hasta cierto punto Me parece normal Porque tengo Siete centrales Creo Voy a pedir No sé qué equipo era Que no pagaba 10 Pero me está ofreciendo 8700 Vas a pagar 10 ¿No? No he guardado la partida Pero vamos Es que no he guardado la partida Porque me parecía muy obvio Que iba a pagar 10 Vas a pagar 10 Vas a pagar 10 Vale Calum Chambers 10 millones Ahí lo tenemos Ok Ok Calum Chambers Pues 10 millones Que se sumaría A lo que ya tenemos Nos iríamos acercando A poder fichar A Aron Wambisaka Aunque quizá No vamos a por otro jugador Socrates vendido Este son 15 millones Vamos Vamos recaudando Claro son 15 Pero nos quedamos 11 y medio Vamos recaudando Pero no todo lo que podríamos ¿Cuál podría ser El siguiente fichaje? Hay que tener en cuenta Una cosa Y es que los jugadores jóvenes Son los que más Van a aumentar su valor Creo que no voy a poder Fichar a los 4 En ese mercado Entonces Si hay que decantarse por uno Pues o Mason Mount O Aron Wambisaka Por la simple razón De que Calidu Kulibali Con 29 años Va a ser difícil Que vaya a amar su valor Que va a subir Seguramente va a subir su valor Pero es más difícil que suba O va a subir más lento Que Aron Wambisaka O Mason Mount Entonces La prioridad son La prioridad Es uno de esos dos Vale De momento seguimos De momento seguimos A la espera de seguir vendiendo jugadores Necesito seguir vendiendo jugadores A ver Hagamos una suma rápida Vamos a hacer una suma Rapidísima ¿Cuánto dinero Necesitamos? Pues a Mason Mount Echadle 50 millones Y Aron Wambisaka Echadle 70 Incluso a veces 60 60-70 Son 130 Y ponte unos 100 Para Kulibali Estamos hablando de que necesitamos Más o menos unos 230 millones Grosso modo 230 millones Grosso modo Es bastante Es bastante Mi reto sería Una carrera Con el albacete Con un buen presupuesto Y que gane la Champions En la segunda temporada Con espaldarazo alto Y te consigo más espectadores A ver A ver A ver Te consigo más espectadores Bueno ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco Para conseguir más espectadores? ¿Cuál es el truco? Parras Cuéntame ¿Cómo conseguirías Más espectadores? ¿Cuál es la magia? O la Yinka no se va al Cracovia Bueno, mira La Yinka Pues te puede decir una mierda En que día se va al Friburgo Cedido Dos años Ahorramos parte del sueldo Pero bueno Ahorrar parte del sueldo De un jugador Si bueno Algo vamos a sumar Hay presupuesto de salida Pero Casi nada Yo sigo tirando A ver Tengo arena aquí en el pecho Sí que he venido a entrenar Y he dicho Mira, voy a hacer el directo ahora Porque si no después Voy a hacer el directo ahora Y ya después me he dicho Tranquilo Cerno Y entramos a jugar Clubes Pro Que por cierto Hablando de Clubes Pro Tenéis Subido el primer partido La primera jornada Que jugamos el pasado lunes Lo tenéis subido En el canal De los Piratas del Estrecho Si entráis en mis canales Destacados en Youtube Podéis encontrarlo Interrupción de Colasinac Al Betis ¿Por qué? Porque la demanda inicial Era demasiado alta Vamos a ver Que no tengo que regalar A Colasinac Manuel Pellegrini No tengo que regalar A Colasinac Y el Barça Quiere ficharme a Aubameyang A ver La venta de Aubameyang Solucionaría bastantes cosas Pero Igual que cuando vendimos A Lautaro en el Inter Fue una venta Incluso positiva Por lo que nos permitió Hacer después Quizá la venta de Aubameyang Sea una venta positiva Ahora bien Tiene que ser más alta Tiene que ser más alta Págame 100 millones Para Aubameyang No sé si me va a pagar 100 millones Para Aubameyang No lo creo Pero si me lo pagan Podría moverno Bueno 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 No te diré el truco Promociona tu canal A los demás streamers Ese es el truco Viste el FIFA 21 Mobile No Yo es que nunca Bueno si Hubo un tiempo Que jugué FIFA Mobile Pero Pero antes de que fuese FIFA Mobile Era Creo que era FIFA Era como FIFA normal Era un Ultimate Team normal Si no me equivoco No voy a hablar Porque creo que ahora está Ahora está Narrando el El mensaje Creo Bueno mi reto sería Que vuelvas a Vinicius Pichichi Convirtiéndolo en delantero En tres temporadas Hombre ese reto Ese reto Es interesante incluso Ese reto es interesante incluso Lo que pasa es que es un reto largo Es un reto de tres temporadas Que recompensas tendría ese reto Carlos Mucho texto La verdad que si Mucho texto Voy a avanzar un poco Y ahora lo leo Avanzo un poco Y lo leo ahora Vale Porque hay mucho texto Chambers vendido 10 millones Vale Otra venta más No estamos haciendo ventas Muy altas Pero bueno Ojo 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 Hola jefe Perdona que le aborde de esta manera Pero los chicos me han pedido que hable con usted Estamos un poco preocupados Porque da la impresión de que el club se está dejando ir Y ahora mismo no vemos al equipo capaz de luchar por ningún título Ya pero eso no es culpa mía Eso no es culpa mía Yo estoy sacando la mierda Yo estoy sacando la mierda Y me he traído a sube A mi no me culpas de esto Esperamos que nos diga Que es lo que tiene en mente para mejorar la situación A verlo Lo tengo todo controlado Está todo controlado David A ver Yo estoy Yo ahora mismo he llegado Y yo estoy mejorando a la plantilla Estoy limpiando la mierda Con todo el respeto a los jugadores que estoy vendiendo Pero estoy limpiando la mierda Y me he traído a Niklasu Hasta el momento Mi gestión está siendo impecable Y estoy recuperando a Ozil para la causa Que Ozil estaba perdido A ver Creo que esto se debe A que ahora mismo están haciendo muchos entrenamientos Y los jugadores están descontentos ¿Me equivoco? No Creo que no me equivoco A ver De moral Hay algunos felices Muchos están conformes Y hay varios descontentos ¿Quiénes son los que están descontentos? Sule 91 de soltura Saka 93 de soltura Ozil 88 de soltura Aguameyang 86 de soltura PP 90 de soltura Los que están descontentos son los que más se están entrenando ahora Porque ahora mismo solo tenemos entrenamientos No hay partidos aún Así que no hay que preocuparse por esto Esto es una tontería ¿Vale? No hagamos caso a esto Esto ya nos pasó creo también en Madrid Pero no hay que hacer mucho caso a esto Vale No se escucha el voz de los mensajes No se escucha el voz de los mensajes Ah pues puede ser que yo lo quitase Puede ser Vale Le damos el reto de Jerry 3 Yo creo que ya es hora Modo carrera Bueno, 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 bueno Espérate, espérate Papel y boli Aquí papel y boli para apuntar Papel y boli para apuntar A ver Cogemos libretita Pasamos página Tiramos boli Tiramos boli Respuesta Modo carrera con la Girona Y en 7 temporadas 7 temporadas 7 temporadas Rebito 7 temporadas Por si alguien no se ha enterado Ganar La Liga Santander Llegar a cuartos de Champions Ganar la Copa Fichar a 10 catalanes Y 5 jugadores del resto de España Fichar 3 de esos 15 Por más de 20 millones Tener máximo 3 jugadores no españoles Y por último Fichar a Borja Mayoral El reto, a ver El reto es una locura Porque son 7 temporadas Vale En 7 temporadas Pero si cumpliese esos objetivos antes Entiendo que terminaríamos antes Entiendo yo Bueno, yo voy a apuntarlo, ¿vale? Yo voy a apuntarlo ¿Qué recompensa tendríamos si Edithes? Edithes se te ha ido de las manos, eh Se te ha ido de las manos Se te ha ido de las manos Pero bueno, yo apunto, yo apunto, eh Yo apunto Girona Vale, Girona 7 temporadas 7 temporadas ¿Qué pasa? ¿Que es el límite para que lo consiga? ¿O cómo? Te dije que era una locura No, no, si una locura es Vale Girona 7 temporadas Requisitos Ganar la liga Eh... requisitos Cuartos De Champions Eh... copa Ganar la copa Bueno, mientras tanto Voy a ir avanzando un poco Vale, bueno, no están aquí parados Eh... ganar la copa Fichar 10 catalanes Y 5 españoles El tema de los catalanes Bueno Habría que investigar Habría que hacer ahí un poco de labor de investigación Pero bueno, como estamos en directo y tal Yo creo que entre vosotros Lo sabríais Vale, me ha hecho bastante gracia lo de Carlos Ahora lo leo por si Por si alguien nos ha enterado Eh... 3 De estos 15 Más de 20 millones Ojo He perdido el mensaje Máximo 3 Extranjeros Y... eh... Borja Mayoral Vale Reto apuntado Reto apuntado Vale Me apunto aquí el reto Recompensa por confirmar 2 subs Y 200 bits Seguro Fichar a mi abuela Lo faltó Lo de Carlos Ha sido buenísimo Alguien Le lanzó un reto a Dark Dark ¿Qué recompensas tendríamos? Es buenísimo, tío No, buenísimo, buenísimo Ojo Kevin Dono 5 subs Si ganas todas las competiciones Con el Arsenal Bueno, eso es difícil de conseguir Pero se intentará Se puede intentar Vale Tomás ha subido de media Tiene 85 Y ha conseguido algo Ah no Simplemente ha subido 85 de media Vale Pensaba que había subido ya El rendimiento o algo A alguien más le pasa Que ya no recibe puntos Quizá no recibís puntos Porque estáis al máximo Dark se va a forrar Con tantos retos Si, si Yo ponedme los retos Ponedme los retos Que queráis Yo al final Ya lo he comentado mucho Si es que al final O yo O viene de vosotros O viene de vosotros Como apoyo hacia mi O yo no me doy Honduras Tienes que lanzar reto Para conseguir más puntos Tío, dije que tenía que mirar Lo de los puntos Pero es que no te he dicho tiempo Tengo aquí el papel Mira aquí lo tengo El papel Si, mira Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar el papel ¿Vale? ¿Veis ahí el papel? Tengo apuntado El potencial de R Bravo No sé si Raul Bravo No sé quién es Un jugador Que han de ganado el otro día Tienen que haber apuntado Puntos de Twitch Y emoticonos Tengo aquí el papel Que lo apuntado el otro día Para mirarlo Pues No he tenido oportunidad No he tenido oportunidad Mañana A ver qué podemos hacer Mañana Mañana tengo que ir al médico Mañana No sé si podré hacer directo Mañana no sé si podré hacer directo Tengo que ir al médico Por la tarde Veremos Veremos Sigo avanzando en el calendario Porque de momento Dinero Dinero hay Dinero hay ¿Me intento traer a Mason Mount o qué? Es que al final Fichar a Aaron Bombisaca Teniendo a Cedric Midland Niles Y Bellerin en plantilla Ahora mismo no tiene mucho sentido Traerme a Mason Mount Bueno Ahora mismo Centro campistas Lo que son Centro campistas hay cinco Saca Partido Zil Ceballos Y el Neni Porque Willock Willock Deja que desear Yo Yo Ficharía Ficharía Mason Mount Ficharía Mason Mount O esperaría para Intentar traer a Pulivalid Pero si hay que gastar El dinero ahora mismo en algo Yo lo gastaría Mason Mount Quedan cinco minutos Para los que estáis diciendo Que os vais Voy a estar cinco minutos más Si os queréis Quedan esos cinco minutillos No voy a estar mucho más tiempo El Barça no paga por Por Oma Mellan Pues nada ¿Covid otra vez, Dark? ¿Por qué preguntas? ¿Estornudado o algo? No, ya lo pasé una vez Dejadme No creo que lo pase una segunda vez Pero vamos ¿He hecho algo? ¿Estornudado o algo? No lo sé Sería mejor recuperar a Torreira No, si lo de Mason Mount No es Lo de Mason Mount Es un reto Mason Mount Es parte del reto Y recuperar a Torreira No me gusta romper sesiones De la primera temporada No me gusta No me gusta romper sesiones Que están hechas En la vida real Te han quitado Julio Balí ¿En serio? Bueno, sabéis que este año No hay problema Aunque lo fiche otro equipo Puedo Ficharlo yo de vuelta De todas formas Aquí nadie ha quitado Julio Balí No me han quitado No me han quitado Ninguno de estos tres De hecho es que Si hay una oferta por ellos Me veis al juego Por cierto El tema de ojeadores ¿Dónde están, tío? Porque ven aquí jugadores De la liga española Pero los otros ojeadores ¿Dónde están? España Alemania Voy a mandar una a Italia Mandemos una a Italia Y el último a Francia Y voy a contratar otro más Bueno, pues tampoco sé decirte Si voy a contratar otro más, ¿eh? No sé decirte si voy a contratar otro más Porque aquí se gastan Tres millones de euros O cuatro Y no estamos No estamos para gastar Ni tres millones Ni cuatro Ah, porque dije que voy a ir al médico No, no, no Voy a ir al médico A ver Es que tengo la sudadera ahora puesta Pero más o menos os puedo enseñar A ver si acerco El brazo a la cámara Un momento Tengo que poner el brazo Es que no sé si lo aprecian la cámara No sé si se aprecia Pero bueno, tengo unas manchas ahí en el brazo No sé si se aprecia bien la cámara, la verdad Bueno Tengo unas manchas aquí en el brazo Y no sé qué son Y llevo dos semanas con ellas Llevo dos semanas esperando A poder ir a un médico Y mañana por fin puedo ir Pues Colio Alí y Ramos ¿Principales objetivos de quién? ¿Del WESA? El no de WESA no puede ser, ¿no? De Liverpool Hombre, de Liverpool ya me encajaría un poco más ¿No? Si he visto yo aquí ahora mismo una noticia Tío He visto una noticia Colio Alí y Ramos Adelante, ponía lo del WESA, creo Colio Alí y Ramos Principales objetivos No sé de quién No sé de quién Vale, vale Del Bayern Vale, vale, del Bayern Bueno, pues tenemos ahora mismo 31 de julio El día 1 que es reposo Y el día 2 De agosto Que ya tendríamos el partido de Community Shield No vamos a ver la Community Shield Voy a hacer esta sesión de entrenamiento Y vamos a ver alguna oferta más, tío Plan de desarrollo del Neni A ver, actualización mensual del ojeador Aquí sé que gastamos dinero Pero bueno Vamos a fichar un par de ojeadores Un par de juveniles Y cuando digo un par es un par, ¿eh? Porque, madre mía Ha venido flojísimo De hecho, este lo voy a fichar Pero seguramente acabe Vendiéndolo Y el plan de desarrollo del Neni ¿Qué pasa con este? Que ha subido de media Está muy descontento el Neni, ¿eh? Está Completamente descontento Bueno, pues sigue entrenando tu pierna mala Y ya hablaremos de tu descontento Otro día Chat de jugador ¿Qué pasa? Últimamente se tiene una forma bastante buena ¿Quieres jugar ceballos? Bueno, puede ser que tenga minutos No creo que como titular Pero sí puede ser que tenga minutos Y ahora mismo Tenemos 56 millones Vamos a por Mason Mount ¿Fichamos a Mason Mount o qué? Hombre, mejor ficharlo ahora quizá, ¿no? Que más tarde Porque cuanto más tarde Va a subir su valor Y más caro me va a costar Mason Mount es un fichaje complicado Porque viene un rival Directísimo Como es el Chelsea Hay que verlo Este FIFA habrá una serie de Regents No lo sé, no lo sé Va a haber una serie seguro Carlos, si me preguntas La serie de cambios de posición Va a venir seguro Va a venir seguro Porque es una idea Y es una serie Que tengo muchas ganas de hacer Es una serie Que tengo muchas ganas de hacer 50 de mañana en Mason Mount No sé si intentar menos, ¿eh? Voy a intentar menos Porque es que vamos ajustadísimos Vamos ajustadísimos, tío Vamos ajustadísimos De presupuesto Todo lo que pueda rascar Si son 5 millones Los que puedo rascarle Al Chelsea Se lo voy a rascar, ¿eh? Porque vamos ajustadísimos De presupuesto Por cierto Hoy Por la razón que sea Pues no se ha quedado pillado No sé qué pasa El otro día ¿Qué día fue? ¿Fue un domingo? Parece que el domingo Es el día de quedarse Pillado el juego ¿No? ¿O qué? Bueno Ahora lo ofrezco 45 Me pido 60 Voy a insistir con 45 Porque, claro Si quiero bajarlo de 50 Pues, hombre Que sean al menos 5 millones Tío Siempre que veo Que puedo sacarlo por menos Bueno, 47 y medio Vale Vale, bueno Ahorramos 2 y medio No es mucho Pero algo es algo Vale, pues guardamos Y vamos a A por Mason Mount Mason Mount Que, bueno Nos va a dar más alternativas Lo conocemos del Chelsea Sabemos que es un jugador Que puede jugar como extremo Que puede jugar como media punta Su posición era media punta Claramente Y viene a ser Básicamente El sustituto de De Mesutocil El suplente de Mesutocil Y es otro fichaje De esa lista de fichajes Que teníamos De Mason Mount De Kubibali De Niklas Suley Y de Y de Aaron Wambisaka Así que nada Mason Mount 125 millones de cláusulas Aceptan Y por último El sueldo del jugador Le voy a pagar 60 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a Mason? Le parece correcto 43 de valor Vale 43 de valor Gracias Franco Comprobemos Si su valor se mantiene Bueno, 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 bueno No solo se mantiene Sino que aumenta 47 y medio Pues perfecto Mason Mount Que llega al equipo Me cuesta 47 millones y medio Y nos quedamos Tocados En cuanto al presupuesto Claro está Pero si, nos quedamos Tocados En una posición Complicada Posición complicada No tenemos Mucho dinero Y bueno Pues Habrá que ver Qué podemos hacer Para atraer A los jugadores Que faltan ¿Mald por delante Dozil? Sí, sí De inicio no Pero Pero sí Se entiende que sí Porque Mason Mount Es un jugador joven Que va a tener Una buena progresión Y creo que sí Lo más normal Es que En poco tiempo Sea el titular Voy a mirar No sé si le he puesto Plan de desarrollo Antes a Niklas Suler Y ya que estamos Pues aprovecho Y se lo pongo también A Mason Mount A Niklas Suler No le había puesto nada Pues sube rendimiento defensivo Que para eso Eres defensa Dark El que se quede pillado El juego Es un fallo Dentro de la partida Por eso en el Chelsea Se pilla Y en el resto No ¿Fue en el Chelsea Donde se estuvo quedando Pillado también Otra vez? No lo revuelva ¿Vas a cambiar la posición A medio centro? No A mí se va a mandar De hecho No sé si se la voy a ver Incluso a extremo De inicio Tiene un rendimiento Ofensivo alto Vale Puede subirle A pierna mala Lo que haremos Será igual que hemos hecho En el Chelsea Subirle pierna mala Y filigrana Una vez tengamos eso Le cambiamos la posición A extremo Para subirle Su rendimiento Defensivo Y lo devolveremos A la posición de MCO Pues me decimos Me han fichado Y todos contentos Por aquí Vamos a ir dejando Directo de hoy Vamos a entrenar En modo carrera de Chelsea Vamos a entrenar En modo carrera de Chelsea ¿Para qué? Para comprobar esto De que se quede pillado En modo carrera de Chelsea Te quedas pillado Pero es que con el Chelsea Recuerdo Que tuvimos Sí, creo que fue el Chelsea Que se quedó pillado Creo que tuvimos En directo Donde se estuvo quedando pillado Después tuvimos Otro directo Donde fue bien Y después al siguiente Se volvió a quedar pillado Creo que fue algo así ¡Vuelve a llover! Que ven relámpagos ¿Cómo suena? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo es roja? ¡Hostia! Nueva foto de Koundé ¡Madre mía! Nueva foto de Yus Koundé Vale, mira Da igual Me iba a poner a comprobar Si el mundo que era de Chelsea Se quedaba pillado Da igual Ya lo veremos Ya lo veremos En otro momento En fin Dejamos el directo De hoy por aquí Lo subiré a YouTube Esto No sé cómo lo subiré Si pondré Modo carrera reto ¿Cómo creéis que llame a la serie? ¿Cómo podría llamar a la serie? Modo carrera reto O FIFA 21 Reto del sub FIFA 21 Reto del sub Arsenal Episodio 1 ¿Cómo podríamos ponerlo? Algo así No sé Bueno Mientras yo cierro el directo Si queréis ponerlo en el chat Os leeré Si no Pues nos veremos No sé si mañana O ya el viernes Con más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!